Hola, ¿qué tal? Soy Jai Mañón de Flair & Cocktail y hoy preparamos un paloma. El paloma es un cóctel o un combinado de tequila muy conocido en México y en Estados Unidos y para prepararlo necesitaremos tequila blanco, soda de pomelo y un poquito de zumo de lima. En primer lugar en nuestro vaso vamos a añadir un bloque de hielo. Después añadimos 50 mililitros de tequila blanco. Y para terminar completamos con 150 mililitros de soda de pomelo rosa. También añadimos 15 mililitros de zumo de limón. Y decoramos con un gajo de pomelo rosa. Y aquí tenéis vuestro cóctel paloma. ¡Disfrutadlo!